¡Hola, mi gente! ¡Santaba de la emisión! ¡Eso! ¡Ya dijo, ya dijo! ¿Y dónde está mi gente? ¡De San Francisco y un jugudo! ¡Eso es todo! ¡Esa es la música que me gusta, mi gente! ¡La ciudad de la Sextega! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Y así nomás, compadre! ¡Ay, ay, ay, compadrito! ¡Y a bailarlo! ¡Y a gozarlo! ¡Y a levantar la polvo ahora! ¡Se ha dicho! ¡Que se ha dicho! ¡Dónde está que dice! ¡Hey! ¡Su, su, su, su! ¡Sú, su, su! ¡Ay, ay, ay! Y donde esta Miqueta Santavaria La chileosa levanta el marco Y esa es la coleana Con los ingenieros de audio Eso Eso es aplaude Eso es aplaude Eso es un aplauso Uy, uy, uy Ay, ay, ay Y esa es la delegacia Y de toda la generación de ustedes Y es el servicio de baila paisano Muy paisano Muy paisano Muy paisano Muy paisano Y ya para los que nos escuchan En la Unión Americana En la Unión Americana En la Unión Americana Ahí está presente Compares Ahí están presentes Compares Ahí están presentes Compares Ahí están comppares Y así se bailan los paisano Y así se bailan los paisano Y ahí está la cuica Y así se bailan los paisano Muy paisano Y así se bailan los paisano ¡Gracias! ¡Si se baila en mi tierra! ¡Solta Maréa! ¡Deseo! ¡Eso! ¡Dónde están las cervecitas! ¿Dónde están las cervecitas? ¡Sempresa hasta arriba! ¡Sempresa hasta arriba! ¡Sempresa hasta arriba! ¡Eh! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila! Se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila Se baila, se baila